Recontra entrenado, por más que te hagan comer cereales todo el día ¿Entendés? Por más que hagas mil abdominales, por más que te pongan el cosito ese que usan en la espalda Ahora que no sepa qué carajo es el cosito que va en la cancha ¿Qué peso? ¿Cómo no? Para hacer cuanto corre, sí, sí No sepa qué carajo es, sí, y si se le da lo contrario, y si juega mal el equipo ¿De qué sirve el cosito ese en la espalda? El modernismo te va a tener... No entiendo pa' qué eso que llevan acá Si se juega mal, se juega mal Sí, claro, entonces qué tiene que ver Si tocaste todas las pelotas bien, pero corriste poquito, que jugaste mal, porque no corriste Ahora, si se la doy al contrario, pero corriste 34 kilómetros, fuiste el mejor Porque te marcó el cosito de acá Bueno, hay algunos que tienen que correr, hay otros que por ahí menos Bueno, eso es otra cosa, pollo, pero estás hablando, no la acomodes para donde quieras Si querés hablamos de fútbol Pero yo estoy hablando de fútbol, a ver, vos no tenías que correr tanto, ¿quién corría? ¿Quién corría? Está diciendo de correr Pero había el resto que tenía que correr, tenía que trabajar, tenía que... No, no, en la época mía no se ponía nada de eso Nada Nada, nada, ni se hablaba de cereales, ni se hablaba de... No, no No se hablaba de eso Pero se supone que es para mejorar esto No se hablaba de que hay que comer cereales Si, hay que jugar bien a la pelota primero Hay que pasar a ser el compañero primero Hay que controlar bien la pelota Hay que perfilarse bien para cuando recibís Entonces, lo que digo ¡Gracias!